si tienes un auto te encanta la mecánica como a mí o simplemente tienes un taller este artículo que te vamos a presentar hoy en este vídeo va a ser uno de los preferidos y necesario para que lo tengas y para que hagas todo tipo de trabajo mecánico aquí están las especificaciones técnicas las medidas es una camilla para mecánico esta viene a ser una de 40 pulgadas no aquí te dejo las especificaciones para que puedas leerlas y listo entonces nosotros vamos a proceder a hacer el unboxing de esta espectacular camilla que nos va a servir muy bien a nosotros aquí para diferentes trabajos esta viene a ser de la marca century es plástica y viene aquí con todos los accesorios para conectar como por ejemplo todo lo que son los tornillos tapas plásticas y las las ruedas que pues no está aquí viene con con seis ruedas que ya vamos a hacer digamos el unboxing y el armado de esta camilla que es sumamente fácil hay lo más importante que viene con una cabecera no bueno entonces mira aquí está bueno está totalmente increíble y ahora vamos a usar vamos a poder colocar aquí todos los implementos que incluyen en todo el bueno de la marca century tenemos esta de aquí bueno hay diferentes colores tanto amarilla azul y está aquí de color roja que me pareció muy buena no aquí están los orificios donde vamos a conectar o a colocar cada uno de los de las de las fijaciones los elementos de fijación que en este caso viene a ser unos tornillos arandelas para conectar cada una de las ruedas que van directamente al piso no bueno la primera funda está de aquí bueno vamos a ver aquí que tenemos tenemos aquí unas ruedas que es bueno totalmente bueno totalmente son de son de goma son parte parte de goma una goma bastante endurecida están bastante son suaves como puedes darte cuenta al movimiento ya vienen un poco lubricadas así que creo que no no hará falta el ubricarlas pero si deseas le puedes poner colocar algo de grasa para tener bueno y estar más seguro de que va a lubricar mucho mejor esta zona no bueno pero por lo pronto está muy bien lubricada y la vamos a dejar el otro paquete viene aquí todo lo que es la tornillería y las tapitas para tapar cada uno de los tornillos una vez que ya los hemos fijado no entonces vamos a hacer digamos vamos a sacarlos de aquí mira vienen vienen todo un juego con sus respectivas arandelas son dos por cada una de las ruedas aproximadamente así los vamos a ir colocando para nosotros hacer la respectiva fijación de estos elementos de la rueda a la digamos a la camilla plástica no es sumamente fácil y sencillo a incluso la misma forma de los agujeros de lavar las indicaciones y ahora sí bueno tenemos aquí la cabecera donde podemos encontrar especificaciones bueno como el nombre del producto century y que es de 40 pulgadas no una cabecera bastante bastante buena entonces aquí es donde nosotros vamos a colocar vamos a necesitar dos tornillos dos juegos de tornillos con cada una de sus arandelas y sus tapas para cada para cada rueda entonces así más o menos como nosotros las vamos a ir colocando ya vamos a hacer digamos el proceso lo único que va a necesitar un destornillador de estrella nada más para poder hacer el ajuste de cada una de las ruedas contra la camilla no bueno list dicho eso ya nosotros vamos a proceder a armarlo puedes proceder primero con una esquina o donde tú prefieras esta es la parte de abajo como puedes darte cuenta se ve espectacular se ve muy bien es totalmente totalmente rígida ya había visto de este tipo de camillas y bueno así que me decidí y compré una porque creo que es muy necesaria para tenerlas nosotros en para nuestros vehículos no mira así es como queda su colocación muy fácil hacia la parte de aquí que está en la parte de debajo van a ir los los tornillos que parecen tienen cabeza como de remache y en la parte de encima vienen van a ir los tornillos que se van a ajustar con la con su respectiva arandela con un destornillador felix o destornillador estrella como se lo conoce por acá no así va a ir y así lo vas a ir a colocar no entonces tú simplemente lo que haces es atornillar te vas a mirar muy sumamente fácil lo vas a guiar vas a sostener el tornillo que va hacia la parte de debajo y así vas a ir enroscando luego te ayudas con un destornillador estrella y lo vas a ajustar lo más lo más posible no hasta donde te dé para que tengas un mejor ajuste y no se vaya a estar soltando la rueda no bueno mira es un procedimiento sumamente fácil y sencillo de armar eso es lo bueno de estas de este tipo de implementos que se arman de una manera sumamente fácil y con muy pocas herramientas luego colocan la tapita en cada una de ellas para que bueno para que se vea mucho mejor y no queden al descubierto no bueno se ve totalmente estético cuidando toda la línea buena línea estética de esta camilla no bueno y luego terminamos de colocar cada uno de los taponcitos estos estos plásticos mira sumamente sencillo y listo ya vas a tener armado tu camilla de la marca century y de cualquier otra marca que tú hayas elegido no yo te recomiendo estas plásticas porque se pueden son fáciles de limpiar bueno resisten un poco el golpe tampoco la vas a estar golpeando a cada momento no por lo demás se ven muy bien son sumamente ergonómicas se adaptan perfectamente a la forma manuras o hendiduras para poder colocar las herramientas que estés utilizando en el momento y así las tengas al alcance de la mano sumamente fácil y rápido para que puedas hacer un estupendo trabajo no mira totalmente ergonómicas ya la vamos a hacer la prueba de uso con mi vehículo y bueno es totalmente recomendable un material bastante duradero porque las he visto en muchos talleres que bueno se están bastante viejas pero sirven todavía muy bien para su propósito no bueno entonces ahora sí lo que va a quedar lo que resta simplemente es disfrutar de tu camilla utilizarla cuando quieras hacer algún tipo de trabajo mecánico es lo más recomendable que tener algún de esos plásticos para poder agachar y qué sé yo esto es mucho más cómodo te puedes deslizar simplemente puedes tener las herramientas a la mano y bueno tiene aproximadamente unos unos 11 centímetros de altura ya una vez colocadas las ruedas así que bueno considera esa altura cuando estés bueno bajo un vehículo mientras lo haya levantado con total seguridad con las torretas de que soportan bueno dos toneladas en el caso de nuestros cosas y se ve por la parte de a debajo un diseño bastante bueno es bastante común de estas de tipo plásticas no vuelte digo son mucho más duraderas que las que son metálicas llegan a doblarse estas en cambio no bueno ahora sí aquí tenemos un grupo de herramientas las hemos colocado como ejemplo como por ejemplo si tú vas a hacer algún tipo de trabajo las colocas allí bueno así me estoy acostando aquí en la camilla para ver qué tal se mueve y qué tal la cabecera el alcance de mi mano es bastante adecuado a las herramientas que yo vaya a necesitar de acuerdo al trabajo específico es mucho más cómodo para realizar cualquier tipo de trabajo mecánico que tú vayas a realizar en tu vehículo por lo pronto está muy bien se acopla perfectamente a mi anatomía bueno se desliza bastante bien las ruedas son bastante bueno son son rápidas en el sentido de que si se mueven muy bien mira en este caso la estoy deslizando haciendo esta esta prueba de deslizamiento por lo pronto quiere decir que con los pies yo puedo perfectamente empujarme y tener un buen deslizamiento tanto para estar debajo del vehículo en este momento por ejemplo mira yo no estoy impulsando solamente con los pies y así mismo con los mismos yo puedo retirarme de debajo del vehículo sumamente cómodo y rápido el movimiento que te puede ofrecer este tipo de camillas que como te digo son sumamente mucho más útiles que tener solamente un plástico para agacharte bueno entonces esta ha sido la revisión de esta camilla de la marca century son totalmente recomendables llegan a costar aproximadamente aquí en el país unos 30 dólares pero vale la pena tener algo de muy buena calidad para tu taller ha sido un producto más para nuestro garaje espero que haya gustado este vídeo adiós